¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art Mi nombre es Giancarlo, hoy dibujaremos un emoji enojado Bueno, comencemos, lo primero que voy a dibujar de este emoji Van a ser sus cejas, entonces bueno Como está enojado nuestro emoji, las vamos a hacer Apuntando hacia adentro Vamos a hacer la otra Bastante parecida Y luego ya debajo vamos a dibujar los ojos Entonces bueno, haríamos dos óvalos Listo Y la boca La boca ahí dentro del medio Como en esta vez la expresión no es así Porque obviamente está enojado nuestro emoji Y listo, ya tendríamos los rasgos de la cara Entonces ahora vamos a dibujar la cabeza Vamos a hacer un círculo Bueno, como siempre les digo, si ustedes tienen alguna circunferencia, algún círculo O pueden hacerlo con un plato, un vaso o la cabeza Pues les quedaría mucho mejor Bueno, ahora lo que voy a hacer es pintarlo Con el marcador negro Tanto las cejas como los ojos Y bueno, también la boca Vamos a pintar Bueno, ya nada más nos resta pintar la boca Y ya tendríamos a nuestro emoji enojado Bueno amigos, espero les haya gustado este video Bueno, vamos a arreglar un poco La línea de las cejas Con el marcador que es un poco más fino Bueno, si quieren ustedes primero Lo pueden hacer con A lápiz Después si pasarlo a marcador Queda mucho mejor por si tiene algún error Yo pues por cuestiones de tiempo Lo hago con marcadores Y listo Bueno amigos Tengo una carpeta de emojis Me gustaría que la revisaran Ya he dibujado como 7, 8 emojis Me gustaría que los dibujaran todos Y me los enviaran a mi cuenta de Facebook o Instagram Yo con gusto los estaré revisando Y luego los publicaré en mi galería de dibujos Que más les cuento También si desean pueden seguirnos en mis redes sociales Como yo ahorita les estaba contando En Instagram me encuentran como Icaro Rayabajar En Facebook también Icaro Rayabajar No siendo más Yo me despido Nos veremos en un próximo video Y hasta luego